Las mejores películas de Antonio Banderas. Imperdibles. Número 10. Se encuentra la piel que habito. En la piel que habito, el Dr. Robert Ledgard es un prestigioso cirujano plástico que vive en una enorme mansión a las afueras de la ciudad de Toledo en España. Ahí tiene un laboratorio, un quirófano y a su frívola ayudante Marily a quien lo asiste para que realice sus experimentos. Desde el accidente en el que su esposa murió quemada el doctor vive obsesionado con crear una piel sintética que sea capaz de soportar el fuego, pero sin eliminar la sensibilidad del tejido humano. Para desarrollarla y hacer sus pruebas Ledgard tiene cautiva a una joven llamada Vera Cruz a la que usa como conejillo de indias. Pero entre ellos hay una historia y un pasado juntos que poco a poco se irá revelando. Vera Cruz es en verdad quien tiene las claves para entender la misteriosa obsesión del Dr. Ledgard. Número 9. Se encuentra asesinos. Robert Raz trabajaba como agente secreto durante la Guerra Fría. Tras el hundimiento de la Unión Soviética, ahora se emplea por su cuenta al servicio del mundo de los negocios. Miguel Vain es un mercenario que todavía cree que las habilidades asesinas le pueden convertir en una estrella ascendente y sueña con ser el sucesor de Raz. Asesinos es un filme de acción crepuscular protagonizado por dos homicidas antitéticos enfrentados por sus diferentes maneras de ver el mundo. Se trata de una de las películas menos conseguidas de Richard Daanard, a pesar de tener un punto de partida interesante. Y es que el Wian original fue escrito por los hermanos Wachowski, los cuales posteriormente dirigirían la trilogía de culto de Matrix. Pero durante el rodaje, los productores contrataron a Brian Helgaland para reescribir el texto. Los cambios no gustaron nada a los hermanos, que pidieron que le sacaran de los créditos, algo que no consiguieron. El resultado fue una cinta que no tuvo ni la valoración crítica ni la respuesta comercial esperada. Sin embargo, fue una de las primeras películas importantes que protagonizó el español Antonio Banderas en Hollywood. Número 8. Se encuentra Operación 13 Guerreros. Ahmed, un embajador árabe, es expulsado de sus tierras por cortejar a la mujer equivocada. Obligado por las circunstancias, el hombre viaja hasta el norte, donde se encuentra con un grupo de guerreros de un pueblo vikingo que están siendo atacados y asesinados por bestias. Según la visión de un adivino, todos los guerreros morirán si no cuentan con uno más entre sus filas. Ahmed debe unirse a ellos cuanto antes y luchar contra esas terribles criaturas. La película, dirigida por John MacTiernan, cuenta con un reparto formado por Antonio Banderas. Número 7. Se encuentra la leyenda del zorro. Parece que el zorro no puede mantener su palabra, ni siquiera durante un breve periodo de tiempo. Las promesas sobre el destierro de su máscara no se han cumplido, después de haber acordado junto con su mujer dejar de lado su naturaleza heroica para convertirse en una persona completamente normal. Alejandro de la Vega toma la decisión de volver a enfundarse su traje de justiciero para luchar contra el enemigo y evitar que los criminales se salgan con la suya, velando en todo momento por la protección de la sociedad y de sus más allegados. Esta vez vuelve acompañado de su esposa y de su hijo para proteger la tierra de California, una zona que se encuentra en un grave peligro después de haber sido objeto de numerosas amenazas de ser eliminada de una vez por todas. La tensión y el nerviosismo de sus ciudadanos son más que evidentes, por lo que el protagonista deberá enfrentarse a una encrucijada moral realmente difícil de solucionar, elegir entre ser una leyenda para ayudar a la población o ser un simple cabeza de familia con el objetivo de no defraudar a su amada. Número 6. Se encuentra Érase una vez en México. Corren tiempos difíciles en México, el presidente del país le ha declarado la guerra al principal cartel de drogas que pretende defenderse apoyando un golpe de estado orquestado por el general Márquez, Gerardo Vigil. El agente de la CIA, Sheldon Sands, Johnny Depp, intenta impedir a toda costa que Márquez cumpla su cometido y busca al mariachi, Antonio Banderas, para que le ayude a detenerlo. El problema es que después de permanecer ocho años oculto debido al asesinato de su hija y esposa, en la cinta de Sparado, el hombre no quiere saber nada de nadie. Pero al enterarse que su misión es en contra del asesino de sus familiares más cercanos, El mariachi emprende una misión para cobrar venganza y honrar a su familia, Érase una vez en México es la tercera y última parte de la trilogía de El mariachi, una cinta llena de acción, emociones e intriga. Número 5. Se encuentra Los 33. Después de 69 largos días aislados bajo tierra en la mina de San José, herméticamente sellados, a 700 metros de profundidad, los 33 mineros chilenos atrapados en el yacimiento salieron con vida a la superficie el 13 de octubre de 2010. Se trataba de un grupo de hombres comunes, mineros anónimos que tuvieron que echar mano de la solidaridad interna en el grupo para sobrevivir, además de todos los esfuerzos de rescate que se realizaron desde el exterior. Una historia de supervivencia en condiciones extremas que dio la vuelta al mundo y que conmocionó a la opinión pública. Los 33 es un film que narra los hechos ocurridos el 5 de agosto del 2010, tras el derrumbe de esta mina al norte de Chile. Un retrato de la supervivencia del ser humano en situaciones límite donde el aplomo, la inteligencia y la lealtad fueron claves para que el este grupo de 33 hombres saliera adelante. La película elige dos escenarios para contar la historia. De un lado, el drama bajo tierra tras el derrumbe donde los mineros, sin poder comunicarse con el exterior y liderados por Mario Sepúlveda, hicieron acopio de todas sus fuerzas para sobrevivir al tormento que les tocó pasar. Del otro, el drama de las familias, como María Segovia, en el campamento que bautizó Esperanza, que empujó al gobierno a no abandonar a los mineros pese a su suerte incierta, ya que fueron dados por muertos durante los primeros días. Mientras, también en la superficie, las difíciles tareas de rescate donde un ingeniero especializado en minas se pone al frente de las mismas. Número 4. Se encuentra pecado original. Luis Vargas, Antonio Banderas, envía a buscar a la estadounidense Julia Arasal, Angelina Jolie, desde Delaware a su país Cuba para ser su novia por correo. Cuando ella llega, Luis se sorprende al ver la belleza que aparece ante él. Julia alega que le envió fotos falsas para asegurarle que la amaría por lo que es y no por su belleza. La realidad es que Julia es una estafadora, prostituta y actriz que junto a su amante planeó estafar a Luis, ganándose su confianza y luego huyendo con todo su dinero. Lo que Julia no esperaba era enamorarse de su nuevo marido. Unidos primero por el matrimonio y luego por el amor y el deseo feroces. Para Luis, la soledad que llevó al amor se convierte en una pasión que trasciende la razón y desafía lo convencional, ya que él y Julia se embarcan en una danza peligrosa que los lleva por el paisaje de Cuba, hacia la obsesión, el erotismo, y quizás incluso el asesinato en pecado original. Número 3. Se encuentra la máscara del zorro. Tras 20 años de prisión, don Diego de la Vega, alias zorro, que antaño combatió con éxito la opresión española y que todavía es perseguido por la ira del gobernador Rafael Montero, busca un sucesor. Entonces conoce a un joven tunante, Alejandro Murrieta, que también tiene cuentas que arreglar con el antiguo gobernador, por lo que se comprometerá de inmediato a colaborar con él para saldar tarde o temprano la deuda que aún tiene pendiente. Tras completar su formación con éxito, una vez que considera que su instrucción ha sido llevada a cabo de forma adecuada, de la Vega le da a su alumno la máscara de zorro, su espada y su látigo con la idea de que se embarque en una serie de arriesgadas a la par que maravillosas aventuras. Su primera misión será la de desbaratar el siniestro complot de Montero para arrebatar California a México, algo que le obligará a actuar con precisión y gran rapidez. Número 2. Se encuentra Dolor y Gloria. Pedro Almodóvar regresa con su vigésimo primera producción en la que reúne a algunos de los actores y actrices con los que ha trabajado a lo largo de los años. Un director de cine, en el ocaso de su carrera, reflexiona en torno a los encuentros y desencuentros de toda una vida, su primer amor, la relación con su madre, un actor con quien trabajó hace años, el paso del tiempo y la sensación de vacío interior ante la posibilidad de seguir haciendo cine. Dolor y Gloria contará también con las actuaciones de Penélope Cruz, Julieta Serrano y Cecilia Roth, actrices consentidas del director. La cinta, profundamente personal, ha sido ya comparada con 8 y medio de Federico Fellini por hacer referencia al significado de la creación cinematográfica para un director consolidado. El renombrado director la ha declarado que la cinta habla de la creación cinematográfica y teatral, y de la dificultad de separar la creación de la propia vida. Dolor y Gloria fue nominada al Ariel 2020 en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. Número 1. Se encuentra Desparado U. Bucho es el poderoso jefe de la mafia que gobierna un pequeño pueblo en la frontera entre México y Estados Unidos. Es un tipo violento a quien le gusta mantener a sus enemigos a raya. Sus hombres cometen el error de hacer enojar a el mariachi, Antonio Banderas, ese joven que alguna vez soñó con seguir los pasos de su padre y convertirse en músico. Al ser confundido tuvo que defenderse y en el camino perdió a su amada, resultó herido de la mano y vio truncada para siempre su carrera como guitarrista. Ahora el mariachi ha regresado al pueblo con una sola idea en la cabeza, acabar con la vida de Bucho. En su camino el mariachi conocerá a su aliada, Carolina la dueña de una liberaría que no vende nada. Ella lo acompañará y ayudará a cumplir su cometido, Desparado U es la continuación de El mariachi, cinta de bajo presupuesto que catapultará a la fama a su director, Robert Rodríguez, en el año de 1992. Gracias por ver todos nuestros vídeos. Muchas gracias.